hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento los legisladores de nueva york aprobaron un proyecto de ley para prohibir ciertas operaciones mineras de bitcoin que funcionan con fuentes de energía basadas en carbono la medida ahora se dirige al escritorio de la gobernadora katie hokul quien podría convertirla en ley o vetarla de aprobarse nueva york se convertiría en el primer estado del país en prohibir la infraestructura de tecnología blog chain con la redacción de isis requena yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv ah